Se va a poner de moda el troncomóvil nomás. ¿Pero que para los dibujitos animados? No, se va a poner de moda, vuelve con todo, calculo yo, en función de los números que nos obliga a hacer el incremento de combustible que se viene, que será de hasta un 4% a partir del sábado que viene. A ver, ¿qué quiere decir esto? Aumentan los impuestos internos en la Argentina, no por el barril de crudo. El barril de crudo en realidad estuvo bajando las últimas semanas. Pero cuando baja una cosa, sube la otra. Y cuando sube una cosa, baja la otra. La cuestión es que acá siempre sube. Entonces, el famoso ITC, que es el impuesto a las transferencias de combustible, tiene un incremento para esta semana y, en consecuencia, la nafta va a aumentar a un promedio de un peso 0,4 y 0,65 el gasoil, aproximadamente, lo que va a llevar a un incremento en porcentaje del 3 y el 4%. Recordemos, de todas maneras, que este impuesto está muy traccionado por la inflación, porque esto es absolutamente local. Y en el primer trimestre, que es el que se está computando, la inflación fue del 11,5%, sin contar todavía lo que vino después. Los estacioneros dicen y las petroleras dicen que todavía el valor de la nafta tiene un atraso. Y según las circunstancias, el producto va de un atraso de entre el 6 y el 20%. Así que, atención, no va a ser lo último. Por lo pronto, este sábado, llegarían hasta un aumento del 4%.